Nos encontramos en el barrio Unión de la ciudad de Cutralcó, estamos con su presidenta Natalia Estrada. Bueno, un fin de semana de festejo, bueno, vos lo habías anunciado ya meses atrás que iban a estar realizando el cumpleaños del barrio, que estaban tratando de buscar información de los primeros vecinos y demás. Pero bueno, contame un poquito de cómo se vivió este fin de semana, Natalia. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, la verdad que, bueno, fue muy linda la experiencia de estos 58 años del festejo. Y bueno, ya nos veníamos preparando, donde estuvimos un mes en el marco del mes aniversario del barrio, con muchas actividades y cerramos con el locro, ¿sí? En donde, bueno, le pedimos esa vez a Ernesto Figueroa para que él nos pueda ayudar con el locro y justo estaba la fecha de la pueblada, el 26 de junio. Así que, dice, bueno, vamos a hacer todo juntos. Así que lo hicimos. Así que, la verdad que estuvo muy lindo. A pesar del clima, ¿no? A pesar del clima. Y sabés que estuvo muy lindo. Ayer salió el sol, estuvo el día muy lindo, comparado con los días anteriores. Y bueno, estábamos entre el festejo, pero también en el barrio el día de ayer partieron dos vecinos. Una pionera del barrio, que era Quifrida. Nosotros le decíamos Chinda. Así que, también el vecino Contreras. Así que, bueno, saludamos a la familia y nuestro más sentido pésame es para ellos, ¿sí? Así que, y bueno, una pionera se fue y homenajeábamos, porque era parte del homenaje también a la familia de Guifrida. Así que, estuvieron todos ayer los homenajeados, los vecinos pioneros, los que dejaron huellas acá en el barrio. Así que, bueno, estuvimos una tarde muy amena, ¿sí? Con muchos colaboradores, muchas cosas bonitas que sucedieron el día de ayer. Bien. Por otro lado, bueno, también estuvieron con la participación de Carlitos Dupont, bueno, la presentación de su libro y algo que, bueno, les dejó a ustedes para un recuerdo, más que nada. Sí, sí. Estuvo, o sea, se lo donó a Ernesto, Ernesto Figueroa. Entonces, Ernesto lo donó para la sede, para el centro comunitario, para poder, le vamos a hacer un marco, porque es algo muy lindo. Y bueno, y que quede también plasmado aquí en la historia, porque es parte de nuestra historia. Sí, estamos recopilando más relatos, entrevistas de los pioneros del barrio para seguir realizando el libro de la historia, que va a estar en un marco del libro y en un marco escrito y después en un marco digital. Así que, bueno, estuvimos ayer una tarde muy linda, por eso queríamos agradecer a todos los que colaboraron, sí, a las panaderías que nos donaron las tortas, al Rafa, a Goya, al dúo que estuvo del grupo Milen Antu, que es Mónica Tapia y José Fésar, a la Peña Folclórica de León, a Miguel Méndez que estuvo de locución, a la cultura que vino con el sonido y después 27 sillas, bueno, también al área correspondiente de la Secretaría de Gobierno, la gestión de los ingredientes para 100 personas, para el locro. Así que la verdad que para todos los colaboradores que estuvieron ayer, a Eli, a Mari, a Mercedes, a Osmar, a Marcos, a Romina, a Belén, hay muchos colaboradores a la comisión, obviamente, que estábamos todos ahí al pie del cañón para poder seguir trabajando. Y bueno, este festejo tan bonito que estuvo estos 58 años saliendo de lo común y homenajeando a los vecinos, que tanto se lo merecen el reconocimiento, porque un pueblo que no tiene memoria es un pueblo que no tiene conciencia de su historia. Así que bueno, eso es lo que nosotros tratamos de destacar, de poder recordarlos, para que nosotros, la nueva generación que nos estamos levantando, no nos olvidemos de lo que ellos hicieron, porque en el barrio se reconoce a los primeros pobladores, cuando todo era campo, en donde no había nada, no había electricidad, no había gas, no había parquecito. Nosotros hoy no tenemos todavía la plaza, ya la vamos a tener, estamos gestionándolo, pero en la esquina de aquí teníamos un parquecito que fue realizado por la familia Estigarraga, también los homenajeamos a ellos, no pudieron venir, pero tenemos su diploma, y bueno, pero es algo muy bonito de poder recordarlos. Muchas gracias. Gracias a vos.